La Cactus, balón nuevamente para Cole, que retrasa sobre Kohler. Con la izquierda sobre Kastenmeier. Kohler. Jonsen. Jonsen, sogando con Struth. Este, sobre Reuter. Mikhailovich. Mikhailovich. E finalmente perdeu o balón, que soga Balín para Rotario. Novamente Balín. Sae ben, Balín con balón controlado. E soga por la dereita sobre internada de la Cactus. Baise ben la Cactus de Kastenmeier. Cae o sogador Romeno García de Loza. Que sin alón falta o defensor do Bayern de Múnich. Falta perigosa o borde da área grande. Altura da liña lateral. Aí temos repetida a sogada e a caída de la Cactus ante Kastenmeier. Atención, pois, a este lanzamento que prepara o balón. Hagui. Ese home que teñen preto. Do esférico. Aínda que tamén está la Cactus. Calquera dos dous pode ser o encargado do lanzamento. Cinco homes do Conxuntos, hermano. Preparados para facela a barreira. Aí vai o lanzamento. Toca a la Cactus. Tamén, Hagui. E o tiro derrotario. Petou na defensa. Balón para Balín. Atrás. Aungureano. Balón en profundidade. Moi longo. Meteu balón na área. Pero aí saiu. Porteiro Auman. Con autoridade. E polleu balón. Xogou o coler. Con Dorner. Colt. Meteu moi ben ese balón. Sabra a posición de Reuter. Outra vez Dorner. Xoga con Johnson. A banda dereita. A Grahammer. Grahammer outra vez. Aguantando por aí o balón. Na zona defensiva. Xogando con Johnson. Johnson que entra. Que a pique se tira de roballa. Pelota a Rotario. Despois de moitos toques. Perdeu o balón. Dorner. Balón que recupera a Rotario. E a meter o balón. Pero veu un compañero. Que estaba en posición de fora de xogo. Quiso llodar agora. Mastacan. Perdeu diante de Bernder. Atención. A Dorner. Portou aí. Ungureano. Poda ver contraataque deste agua. Balón pola banda esquerda. Ahí está Hagi. Eixa atrás a posición de Rotario. Balón os pés. De Petrescu. Minea. Xogando con Jovan. Mais que Xogando. Aguantando a pelota. Na súa zona. Pase en profundidade. Buscando a la Catus. Posición de fora de xogo. Estaba en línea con Kohler. E polo tanto. O lanzamento que se fixo xa. Por parte do Conxuntos hermano. Ahí está. Dorner. Quería xogar pola banda dereita. Balón moi longo. Non chegou o seu compañero. Polo tanto. Saque para este agua de Bucarest. Xa cousa o equipo romeno. Que xoga por medio de Hagi. Diante de Hagi Strunz. Segue Hagi Kovalón. Que chega finalmente a poder de Dorner. Pero houbo falta de Strunz. Sobre o xogador do este agua de Bucarest. Mentre es decir que no descanso a organización do Teres Herrera. Pasou unha nota de liquidación económica provisional. Na que se agardan uns beneficios de 34.921.000 pesetas. Case que 35.000.000 de beneficios nun Teres Herrera. Que tivo 136.000.000 de gastos. E temos a sentado a Uli Estilique. Uli Estilique. Llevamos agora 8 minutos de la segunda mitad. E non parece que hai cambiado moito as cousas con respecto a a primeira parte. Pois non tenho ninguna idea. Porque acabo justo hace 10 minutos aquí al campo. E pois non te podo dizer nada. Porque son as primeiras imágenes que veo aquí de este partido. Hagi. O jugador romano. Hagi, o jugador de Luz Agua de Bucarest. Parece que éis el mejor jugador hoy en el Teres Herrera. Que opinión me tiene Uli Estilique sobre Hagi. Bueno, yo lo he conocido en su anterior equipo hace dos años. Donde jugou en el Sportool de Bucarest. Nosotros con el Xamax Neuchatel hemos tenido una eliminatoria enfrentándonos a Elios. E aí ya ha demostrado que éis un jugador fuera de serie. Ha hecho una muy buena campaña en el Sportool. Y gracias a esta campaña pues le ha fichado aquí el Steau. Y el Bayern de Múnich en la semifinal de ayer contaba con hombres, hombres prácticamente imprescindibles como Augenthaler y Tom que no están hoy en el equipo. Sin embargo no se están notando excesivamente ausencias de estes hombres tan importantes. No, porque lo que tiene el Bayern que tiene... Atención a Mijain Lovic. Tocou Kohaman ese balón. Apreció perfectamente García de los a infracción. Dos jugador alemán. Y por lo tanto saque favorecerado este agua de Bucarest. Estaba comentando Uli Estilique. El Bayern de Múnich tiene grandes jugadores y por lo tanto no se nota la ausencia de Augenthaler y Tom. No, porque la ventaja... Lo que tiene el Bayern... Si se ve los otros equipos de la Bundesliga alemana. Pues no se tiene que decir que el Bayern tiene muchísimas facilidades de cambiar jugadores. Porque tiene un banquillo lo que no tiene ningún otro equipo. Eso es la gran ventaja que está jugando el Bayern este año. Pues bien, estas son las opiniones de Uli Estilique. Que nos acompañará a lo largo de esta segunda metade. A dar la sua opinión sobre o que se presencie sobre o terreo de Xocomentres. Continúa o partido. Atención a la Catus. Se go rápidamente Kastenmeier. Finalmente foi cólero que sacou o balón sobre. A internada dos jogadores Romenos. Paul. Que controló y finalmente retrasou cara a Aumann. Aumann obstaculizado en esta ocasión por la Catus. Raúl García de Loza. Repitó a faltas a Rúl Porteiro. Sobra posición. De Reuter. Soga para Johnson. Johnson a banda dereita. Gara Hammer. Gara Hammer. Con cóler. Reuter. Buscándose un poquinho máis de profundidade na súa sación. O balón que ia dirixido de principio cara a Cole. Sin embargo, este non chegaba. Pero sí, o seu compañero. Ainda que xa o árbitro pitara posición antirregulamentaria. Precisamente do dianteiro centro. Mijalovic. Balón longo agora. Por parte do este agua. Cortou ben a defensa. Por medio de Gara Hammer. Balón que ven cara a outra banda. A posición de Castemayer. Reuter. Perdeu aí. Diante de Rotario. Pero Rotario non puido facer xogada. Meteu xo cruce ao corte. Coller. E depois tentaba evitar o córner. Cousa que esto se xa lle foi máis difícil. Me llordito xa lle foi imposible. Por tanto, o segundo xa que destina a Proudo este agua en esta segunda metade. Mentre es Estruz está recibindo cuidados por parte das asistencias dun golpe. No seu xeño dereito xa restablecido. Reincorporou xe terreo de xogo cando o balón está en poder de Hagi. O centro de Hagi, un gureano, tratou de rematar tal como chegaba o balón non conseguiu. Da la dirección precisa pero recupera novamente o equipo romeno por menos de Rotario que retrasou para Minea. Recupera o balón Coller. Castemayer. Jonsen. O la dereita sobre Grahamer. Jonsen. Dorfner. Atención a Coll contra Louven o balón. Bender a oportunidade. E terceiro tanto do Bayern de Múnich. Bender. O autor do terceiro do los doce minutos e medio desta segunda metade. Uli Esquenique. Que nos podes comentar este tanto que hemos repetido ahora. No, la jugada más mérito tiene casi el pase de Kürgel que mete luego el pie en el centro. Porque ahí se ve Kürgel que levanta la cabeza, ve a su compañero en el centro y se lo deja fácil para marcar. Con dos goles de ventaja, trece minutos de la segunda mitad, el Bayern de Múnich casi campeón del Teres Herrera. Sí, penso que sí. Normalmente un equipo con tanta experiencia internacional, aunque hoy faltan algunos jugadores de los titulares. Pero a mí me parece que el Bayern ya no se deja escapar esta victoria. Pues agardemos a ver qué ocurre en este casi media hora. Pouco máis de media hora que resta para finalización do encontro Bayern de Múnich. Que domina por tres goles aún no marcador. E vexamos a reacción do este agua de Bucarés. Tras encaixar este terceiro tanto. Atención a Petrescu, tocou coa cabeza. E Coller finalmente o que sacou o balón da área sobre a posición de Bender. O autor do terceiro tanto. Vai se ven Bender de Minea. Atención a Struz. Pode chegar o cuarto tanto do Bayern de Múnich. O lanzamento de Struz. E o balón que saiu. Liceira finalmente desviado a dereita da Métra. Defendida por Lund. Pueden repetirse mucho ahora, Stilic, estas jugadas de contraataque por parte del Bayern. Este agua tiene que adelantar líneas. Sí, y el Bayern tiene hombres muy rápidos delante. Entonces, pues a lo mejor no se queda con el 3-1, sino va en busca del 4-1 incluso. Pues nuevamente, xogaba en ataque o este agua de Bucarés. E Coller, unha vez máis, o que controla o balón para o Bayern de Múnich. E choca con seu compañero, Coll. O que fixera a xogada deste terceiro gol tan bonita. Pola banda esquerda, sigue ahí. Decapitando o Bayern. Ahora, Coller. A Coll. Mete ese Coll. A topa pasillo, mete por la banda dereita. A Reuter. Centro diste, meteu a cabeza. Yobank. E o balón a córner. O primero córner que vaya a sacar o Bayern. Nesta segunda metade. Para la va y Coll. Para o lanzamento. Catro compañeros preparados para o remate. Ahí va y o lanzamento. Tentaba rematar Strunk. Pero meteu a cabeza. Minea. E o balón, outra vez a saque de esquina. Dous córner seguidos. Contra a portería. De Lund. E outra vez col. Encargado do lanzamento. De poñela a pelota en movimento. Un poquinho máis longo. Saíu ahí. Stingacio. Corteiro. Do este agua. E Colleu ven por la arriba. Balón que chegou a os pés. De Auman. Fora da su área. Xogando Doffner. Leisa Kastenmeier. Este mete. Pase longo. Ainda que en diagonal. Cara Grahammer. Leisa Johnson. Outra vez. A Kastenmeier. Agora sí. Ten campo por diante. Sigue Kastenmeier. Cortaron ben ahí. Os segadores deste agua. La Catus. Entretivo se moito tempo. E apareceu agora. A axuda de Muznai. Muznai para Gajagi. Caiu Jagi. Pola entrada de Bender. Cretio da liña da área. Pola tanto unha falta perigosa. Aí teñen a repetición. A entrada por atrás. Que ya fai. Bender. E falta perigosa. Contra a portería. Do consunto xe hermano. 17 minutos da segunda metade. E Jagi diante do balón García de Lozac. Que mide a distancia. Que teñen que situarse os homens que forman a barreira. Do Bayern de Múnich. Seis homens concretamente. Formando a barreira. Besamos. E finalmente Jagi o que golpea o balón. Efectivamente. Petou na barreira novamente. O lanzamento de Jagi. Desviado a esquerda. Da meta defendida por Auman. A meta. Do este agua de Bucarest. Sin alar. Que se produciu nesta segunda metade. O troco de Garda Meta. Xa que está. Estingacio. Baixo os paus. A sustitución. Do Garda Meta. Titular da selección. Romena Lund. Con este agua de Bucarest. Stilicke. Que tiene un juego similar. A los equipos sudamericanos. Finalmente. O balón para Musnay. Recupera o equipo alemán. Estivo agora. Atención a esa acción de Mastacan. El sobre Wender. Dos tocadores alemán. Ese queixan da acción. Dos tocadores. Romeno. García de Loza. De Chama. Verbalmente. Atención a Mastacan. Non apreció. Posiblemente acción. Ahí vemos la repetición. Tampoco se aprecia con claridade. A acción de Mastacan. Os dos tocadores entraron con forza. A tolo balón. Ulrich Stilicke que apreció ahí en esa. Yo pienso si el hábito lo ha visto bien. Normalmente le tendría que expulsar. Porque después de la acción. Le da todavía. Un golpe en las piernas. Pero pienso que García de Loza. Viendo que es un partido amistoso. Tampoco se quiere que complicar la cosa mucho. Efectivamente parece clara. Agresión por parte de Mastacan. Sobre Wender afortunadamente. O xogador alemán totalmente recuperado. E o xogo. Que se reanudou o balón en poder. Don Bayer de Molle. Leva a pelota. Svald. Xoga con Dorner. Outra vez Svald atrás. Os pés de Kohler. Cambio xogo. Posición de Kastenmeier. Totalmente xo. Desmarcado. Segue quería meter en profundidade. Buscando a posición de Miljallovic. Pero cortou ben a defensa do este agua. Ahí está xogando. Balín. Con Hagi. Atención a ese pase en profundidade. O hubo empurrón agora. De Kastenmeier. Sobre Petrescu. Era una falta perigosa. Porque tan só. A uns centímetros. Ahí teñe o empurrón. A uns 30 ou 40 centímetros. Da raya frontal da área. Quedan nove minutos. O algo menos de nove minutos. Para o tempo regulamentado. A parte clara está o que quere descontar. Raúl García de Lota. E unha vez máis. Lacatus. E Hagi. Peré todo o balón. Un poquinho máis escorado. Ca na esquerda. Rotario. Posiblemente preparado. Para ser el que tire contra a portería de Auma. Lacatus que toca. Hagi que tira. Petou nas costas de Mijalovic. E agora que intenta facer xogada persoal em idea. Pero perdeu diante de Col. Ahí está o recén incorporado. Desgual. E aí con forza. E polo tanto saque para Auma. Os minutos que van pasando. Xa quedan tan xos sete. E as posibilidades do este agua. De poñer en apretos. O Bayer. Xa non digo máis. Polo menos en apretos. Van se esfumando poquinho a pouco. Ahí está. Muznai. E xo lle falta nesta ocasión. Johnson. E falta que vai a sacar Hagi. Cada vez un poquinho máis apagado. E un poquinho máis atrás. Cando en realidad é o que tiñan que facer os jogadores. É ir un poquinho máis cara diante. Petrescu. Xa e o yo balón. Xa e o balón diante de Lender. Así o indicou. Si de niña. E vai a sacar Kahnstenmaier. Caracol. Kahnstenmaier despechando balón longo. Non hai ningún compañero. Si está Johnson. Que tocou. Asval. Este quere meter cara a outra posición. Onde está Muznai. Adiantouse aí ben. Reuter. Peixando atrás as mans de Auman. E queda moi pouquinho para entrarnos de radeiros. Cinco minutos do encontro. E Auman que non ten ninguna presa. Por sacar. Piso agora. Atención a Mihailovic. Minea tocou. Finalmente Mihailovic o balón que chegou directamente as mans de Stingacio. Rotario. Jogando polo centro sobre a posición de Sting. E o van. La Catus están. Atención a Balín. Chegou rápidamente Johnson. E retrasou o seu guardameta Auman. Novamente Auman cobalón o Bayern de Múnich. E agora tratará de manter o balón un máximo de tempo no seu poder. Peixando transcurrir os minutos. Até chegarse o final do partido. Cinco minutos para a conclusión do partido. E de lo pouco que pudo ver Uli Stilic. Que valoración nos haría de uno e outro equipo. Bueno, eu penso para ser un partido amistoso. Ha sido un partido entretenido. A lo mellor. Seguramente non ha sido a mellor final que se ha visto aquí en la Coruña. Pero sí, creo que por lo menos de los segundos 45 minutos se puede hablar de un buen partido. Ese tercer gol del Bayern Múnich a los 12 minutos y medio restou un pouco de interés ya a la segunda parte. Sí, le quitou sin duda un poquito del ritmo al partido. Porque el Bayern se conformaba con este 3-1. Atención agora a chugada de Mijai Lovic. O lanzamento final desviado a derecha de Stingate. Y este ahora ya no tenía que poner más fuerzas para poder egalizar todavía el partido. Y por lo que vio Uli Stilic, el Bayern de Múnich un justo vencedor del Teres Herrera. Por lo que vio prácticamente medio partido. Sí, sí. Lo que he visto yo pienso que sí. Pues restan exactamente 4 minutos. Para que o Bayern de Múnich consiga este Teres Herrera. Hay certos problemas entre os jogadores. Una lástima. Realmente, por pouco tempo que resta para finalización do partido. Sería una pena que se endurecera o chogo. Despois de que o longo de todo o torneo non houbo realmente ninguna acción punible de un enxeito especial por parte de ningún xogador. Tan só falando destas cousas, tan só houbo dous cartóns amarelos. Os dous nesta segunda metade. La máis empezar no minuto un para Wender. O Bayern de Múnich e tamén. Agora fai un minuto. Kohler. Tamén viu un cartón amarelo. Por lo demáis prácticamente todo correcto. Ahí está precisamente Kohler. Cortando o balón e correndo cara a seu propio campo deixando as mans de Aumann. Grahamberg. O gol carabando a dereita. Ahí está o balón agora en Dornel. Cambiando o xogo. Buscando a Kastenmeier. Entrada agora. Pero aplica o ben a lei da ventaxe por dúas veces. Afixo mástacán. Sobre Mijalovic. E falta que saca Dornel. Masval. Grahamberg deixando o balón atrás. Aguantando a posesión do balón. En estes derradeiros minutos. O hubo falta. O obstrucción agora. Nesa pared que quería fazer con Mijalovic. El lanzamento, polo tanto, contra a portería de Stingacio. Ahí están todos os homens prácticamente do consunto do Bayern. Queda Tansó atrás. Kohler. Cubrindo a Lakatus. Después de una zona intermedia por parte de Dueste Agua. Queda Hagi. Lo resto todos defenden. Atención al lanzamento. Directo de Johnson. No pudo reprimir un gesto de admiración Stilic. Este gol de Johnson. Realmente impecable el lanzamiento de la falta. Stilic. Sí, ha sido un tío perfecto. Vamos, donde... No sé si el muevo estaba mal puesto. Pero desde luego que el poteo no tiene ninguna culpa en absoluto. El balón realmente entró por todo el ángulo izquierdo. Imposible para llegar para el portero. Por lo tanto, en un minuto 44 llegó este cuarto gol. Para o Bayern de Múnich, no lanzamento directo da falta por parte de Johnson. No sé si. Ahora entramos no que desconte Raúl García de Loza. Mientras tanto, Mijal Ojovic. Concertos a trancos para Kasten Bayer. Finalmente, non pudieron controlar la pelota que irían a sacar de esa zona. Donde había moitos homens. De un outro consunto, el remate do partido. Remate do encontro. Descontó muy poco. Tan só 25 segundos. Raúl García de Loza. Pero prácticamente non había nada que descontar. Moito que descontar. Eco 4, 1 marcador. Menos ahí. Por lo tanto, el Bayern de Múnich, campeón del 3S Herrera. Un Bayern de Múnich que nos gustó. Pero Stilic le decepcionó el Estéagua de Bucaresta. Bueno, pero también hay que tener en cuenta que el Bayern de Múnich ya lleva tres partidos jugados en la Bundesliga. Es decir, que ya están en rodaje.